final de rey y dos peones contra rey donde las blancas tienen dos peones alejados separados pero uno de ellos no está pasado el otro sí normalmente esto se gana sin mayores dificultades las blancas emplean su peón pasado como un señuelo para atraer al rey adversario al otro lado del tablero mientras se haya entretenido en capturarlo se apoderan a su vez del peón negro en este caso el de la columna g quedando a un final de rey y peón contra rey donde las negras no podrán impedir la promoción del peón restante de las blancas esto ilustra al peón pasado lateral alejado tan conocido presentado en sus más simples elementos las blancas ganan como decíamos sin dificultad después del avance b5 jaque rey b6 y rey b4 aunque en esta situación es esencial algunas veces conviene ganar este tiempo extra las negras no tienen más remedio que retroceder con su rey a b7 o de lo contrario avanzar su peón a g5 que sería peor porque el rey blanco obtendría la quinta horizontal para posteriormente ganar el peón de la siguiente forma rey c4 rey b7 rey d4 rey b6 rey e4 rey por b5 y el peón promueve fácilmente a dama apoyado por su monarca después de la retirada de la rey b7 rey b7 rey c5 y rey c7 las negras no tienen muchas posibilidades defensivas o ninguna usted mismo lo puede comprobar si nuevamente avanza su peón a g5 esto permitiría su captura por la quinta horizontal directamente tal y como vimos en el comentario anterior tras rey c7 rey d5 rey b6 ahora el peón de b5 es como decíamos el señuelo para que el rey de las negras se entretenga con el mismo mientras que después de rey e6 rey por b5 rey f6 rey c5 rey por g6 rey d6 rey f7 el peón de g4 avanzará triunfar a la octava fila apoyado por su monarca desde f7 es un final muy sencillo fácil de ganar pero es importante conocerlo para facilitar nuestro conocimiento y ayudarnos en enriquecer nuestra cultura en los finales muchas gracias por estudiar el vídeo y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con boldi chao